En la conferencia del clima celebrada en París en diciembre de 2015, 195 países acordaron el primer plan de acción universal de la historia para atajar el cambio climático, limitando el calentamiento a muy poco por debajo de 2 grados centígrados. Este logro histórico es solo el principio. Ahora, los países deben convertir sus promesas en medidas concretas. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la ganadería y la deforestación, provocan un aumento de las temperaturas. La subida del nivel del mar pondrá en peligro las zonas costeras y las islas de baja altitud. Las sequías y las supertormentas serán más frecuentes y una de cada seis especies se verá amenazada. Por esos motivos, los países se comprometieron en París a atajar el cambio climático, reduciendo los gases de efecto invernadero y tomando medidas para adaptarse a sus consecuencias. Ello requerirá una transformación económica global, apostar por las renovables, aumentar la sostenibilidad de la agricultura, descarbonizar el transporte y rediseñar el mercado energético. Esta transformación ofrecerá nuevas oportunidades a las industrias, los inversores y las empresas innovadoras. Y, cuanto más haga un país, más se beneficiarán sus ciudadanos. Más empleo, más productos inteligentes, mayor calidad del aire y suministros energéticos más seguros. Hacer lo posible supone todo un reto. Todos podemos aportar nuestro granito de arena. Más de 10.000 empresas, inversores, regiones, ciudades y organizaciones de la sociedad civil ya están pasando la acción en todo el mundo. Pero los fenómenos relacionados con el cambio climático son cada vez más frecuentes. Afectan a todos los países, que deben reforzar su resistencia a los cambios medioambientales. Una cosa es segura. La cooperación internacional es la clave para hallar una solución global. Los países desarrollados se han comprometido a ayudar al resto con tecnología, fortaleciendo las instituciones y mediante financiación. Otros países, incluyendo los emergentes, también están aumentando su ayuda a las naciones más vulnerables. La Unión Europea ya está convirtiendo su compromiso de París en medidas concretas. Y reducirá sus emisiones, como mínimo, en un 40% de aquí a 2030. Desde 1990, la Unión Europea ha reducido sus emisiones en casi un 25%, al tiempo que su economía crecía en casi un 50%. El Acuerdo de París nos ofrece un plan de acción global para combatir el cambio climático. Trabajando unidos, podemos construir un mundo más seguro y sostenible para nosotros y para las generaciones venideras. El Acuerdo de París nos ofrece un plan de acción global para combatir el cambio climático. El Acuerdo de París nos ofrece un plan de acción global para combatir el cambio climático. El Acuerdo de París nos ofrece un plan de acción global para combatir el cambio climático. El Acuerdo de París nos ofrece un plan de acción global para combatir el cambio climático.